Bueno, vamos a la chacarera. ¡Vamos, muchachos! ¡Primeristas! No vengo de medio el monte, levantando polvadera, donde repican las hachas, buscando pan de madera. ¿De dónde salió ese mozo que baila tan advertido? Como un pájaro en el aire, chacarera y escondido. Pañuelito colorado, sombrero quebra vuelada, con bachita gantadita, paredes, picado y chala. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Bajo un tala tiene atado su caballito escondido. Cuando baila un refusilo galopía en sus ojos negros, y una morena decía, parece del mes muy tierno. Bailando toda la noche le pego, bienvindo al trago, y en la casa de su caballo se fue la mejor del pago. Ya viene llegando el alba hacia el macho, los musiqueros, y el del bandoneón decía, pa' mí, que es alabanquero. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? En la casa de su caballo volaba al aire vestido.